que es el patio de el vecino de al lado esos palos se ven tan feo mira una vaina que ni hoja tiene y de seguro eso no lo pusieron bien adentro no le dieron profundidad entonces yo le puse esta palmita esta palmita son como piña abajo este déjame ver este creo que es triple si este es triple en el triple piña abajo este tiene doble piña pero lo que yo planteé son unas palmas que ahora mismo tiene como cinco pies esa es la propia propiedad yo sé que es la propia propiedad porque tiene ahí una seña una banderita y una vaina pero este es un triple entonces yo alumbro todo eso se ve bien bonito de noche aquí en la otra esquina le puse otra triple otra palma triple y también igual le di profundidad tuve que cortar el aro porque le quito el fondo pero el hoyo no lo hice tan grande o sea tan ancho y que le le corte le tuve que sacar el plástico como ustedes ven entonces estos son las estacas yo tal vez la quemó en la vaina de esa que me dio luis él me dio una jodienda de quemar palo y de noche